además tengo algo muy importante que decirle que te vas a casar o te vas a irte a la casa bueno como sabes yo tengo como un mes con esta camioneta y la otra que está ya casi nunca la uso adiviné que puse mi camioneta negra en la venta y me agarran la palabra y la tengo vendida y neta no estoy jugando no es una broma le estoy diciendo sincero y a los ocho días ya te salió otra no 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 ya camioneta ya no va a comprar así que me voy a quedar con esa por siempre qué pienso de eso bueno lo que le acabo de decir mi mamá es verdad voy al banco ahí está la persona que me va a comprar la camioneta ya tenemos todo listo y si la vendí la puse en venta hace como cinco días y pensé que nadie me iba a comprar y tómalas que alguien me la compró y mismo que rajar bueno podemos al banco bueno pues llegamos al banco y ahora es esperada la persona que me va a comprar la camioneta te voy a extrañar para que estaba abriendo la boca bueno vamos a buscar un hombre parquearme bueno como esta persona la conozco me puse enfrente de una cámara para que todo esté grabado bueno y aparte que yo estoy grabando todo está bien bueno persona que me ha comprado la camioneta no tarda de llegar me falta unos 55 minutos y aquí hay que esperarlo y bueno pues ya los últimos cinco minutos sentados en esta camioneta bueno llegó el comprador el comprador es de texas y la verdad no batallé nada con él la llegó a la expedición y le encantó bueno acaba de vender mi camioneta ya se hizo el trato muchas gracias por todo la verdad un placer no batallé nada con usted cuando quieras no sé qué hice es que la puse en venta y estaba jugando no está jugando de que la va a vender a a ver si se puede vender y si se vendió no no pues tú pienso que el día que te casas vas a vender la ardilla la puse en venta y se vendió es que yo pensé que no se va a vender ama y ahora qué voy a hacer con una camioneta que tengo quedarte con cerneros pues ya veje todo de la otra camioneta y bueno y la verdad ahora está pensando en el camino y no tiene razón qué voy a hacer con el cernero esta va a ser la chiva de por ahora no ahora se crea la troca la vendí porque traigo unos planes y más aparte también porque no lo usaba mucho estaba simplemente en la calle todo el tiempo y la verdad en todo lo que fue un año nomás le metí como bien poquitas millas y dije para que tengo algo parado si ni siquiera uso entonces lo por mientras voy a hacer esta camioneta y voy a comprar algo después pero no algo así como de como una troca así de de ese estilo que tenga más sus bueno pues todo el vídeo los quiero mucho